Vamos a iniciar sin interinos, desgraciadamente, si no logramos un acuerdo sólido, en este momento hay un operativo nuevamente de revisión, que para mí, bueno, pues siguen siendo prácticas dilatorias, porque tenemos muy claro, y creo que el sistema educativo lo debe tener también, son compañeros que ya elaboraron durante todo el ciclo escolar pasado, y que requerimos que tengan su salario para poder comprometernos a que nuevamente van a iniciar labores en este ciclo escolar. ¿Cuándo está aproximadamente? Bueno, pues se está hablando de una nómina de alrededor de 98 millones de pesos de compañeros interinos, posiblemente sean alrededor de mil compañeros, algunos de jornada, algunos en horas, que eso es lo que aumenta el número de compañeros, pero bueno, sean muchos o sean pocos, el tema es que ya trabajaron, requieren de su salario, y nosotros ocupamos el compromiso de la Secretaría para poder que ingresen nuevamente a ser maestros frente a grupos. ¿Están realizando algún tipo de manifestación, alguna protesta? Bueno, ahorita se está únicamente, el ciclo escolar todavía no inicia, no hay niños todavía hasta el día 26, entonces finalmente ese día va a ser donde se va a anotar la ausencia de nuestros compañeros. Si hay adeudos en el tema de interinos, hay una, te digo, una nómina extraordinaria únicamente del ciclo escolar pasado, que llega casi a los 98 millones de pesos. ¿Hay respuesta el gobierno para pagar lo que se debe o no hay respuesta? Bueno, pues ellos argumentan que están todavía cruzando la información y corroborando que en efecto los compañeros hayan trabajado, creo que ya es ocioso a estas alturas de la vida, el ciclo escolar ya se terminó, entonces bueno, pues en el ánimo de que sepan a quién le deben, pues no entrarán los maestros al maestro. Gracias. Gracias. Gracias.